La luna se ha enamorado La luna se ha enamorado Ay, qué pena de un amor tan verdadero Ay, misión Nadie sabe cuánto lo quiero, cuánto lo quiero En la calle del sol, donde soña la luna Llegará su amor, donde soña la locura Si la vieras pasar, cada noche hay oscura Ay, qué niña ya se enamoró, qué curiosa la luna En la calle del sol, donde soña la luna Llegará su amor, donde soña la locura Si la vieras pasar, cada noche hay oscura Ay, qué niña ya se enamoró, qué curiosa la luna Cuentan que iban llegando luceros Y abanicos de terciopelo Y arcoíris de colores Pronto se formó en el cielo una fiesta Le llevan todas las estrellas Se casan la luna y el sol Cuentan como aquella noche la luna Paseaba de largo y de seda Con su traje más elegante Ella tan brillante como un diamante Celosa a todas las estrellas Era su cara tan bella Ay, mi lucero Hay que tener un amor tan pertenecero Ay, mi cielo Nadie sabe cuánto lo quiero, cuánto lo quiero En la calle del sol, donde soña la luna Con llegar a su amor Y rosa la locura Si la vieras pasar, cada noche hay oscura Ay, qué niña ya se enamoró, qué curiosa la luna En la calle del sol, donde soña la luna Con llegar a su amor Y rosa la locura Si la vieras pasar, cada noche hay oscura Ay, mi niña ya se enamoró, qué curiosa la luna En la calle del sol, donde soña la luna Con llegar a su amor Y rosa la locura Si la vieras pasar, cada noche hay oscura Ay, mi niña ya se enamoró, qué curiosa la luna Ay, mi niña ya se enamoró, qué curiosa la luna Ay, mi niña ya se enamoró, qué curiosa la luna Ay, mi niña ya se enamoró, qué curiosa la luna Ay, mi niña ya se enamoró, qué curiosa la luna Ay, mi niña ya se enamoró, qué curiosa la luna Ay, mi niña ya se enamoró, qué curiosa la luna Ay, mi niña ya se enamoró, qué curiosa la luna